Hola amigos y amigas de E-Savance, estos son los Air 12 Plus, unos auriculares mega económicos, están en torno a unos 30€ Sobre todo teniendo en cuenta que funcione bien lo que nos prometen, modo de cancelación de ruido y modo también transparencia Como os digo, por 30€ nada que ver con los Hi-City V4.5, aunque ya os digo que los Hi-City V4.5 se les presupone mucha más calidad de lo que tienen esto Empezando por el procesador, la forma de montaje, etc. Son muchas cositas En este vídeo te voy a comentar mis primeras impresiones, comenzamos Interesante comenzar comentando que estos auriculares en la propia página de compra ya advierten Bueno, aquí nos vienen las instrucciones y tal, lo típico de las copias, es que siempre es lo mismo, siempre viene la misma manera de envolver el producto Aquí tenemos los auriculares, ahora os lo enseño, lo abrimos, lo probamos, pero sobre todo lo que os quería decir En la propia página de venta viene como advertencia que han cambiado el sensor de presión Y que ya en teoría han solucionado lo de los cortes que si tenían otros modelos Como podían ser por ejemplo los i900000 Max o los RX Plus que también en teoría tenían cancelación de ruido Ya los probé, pero que era, se me hizo completamente inservible Porque uno de los sensores de presión que detectan cuando nos los quitamos y cuando nos los ponemos fallaba muchísimo Eso como os decía en principio aquí lo tenemos ya solucionado, habrá que probarlo Sobre todo os contaré en el análisis tras un mes de uso Pero bueno, vamos acabando por aquí con decirte que aquí trae las gomillitas también de repuesto Por si nos queda bien la M que sería la que viene incluida por defecto en la funda Dejo esto por aquí y nos vamos ya con lo interesante que es estos auriculares Por fuera pues exactamente iguales a los HiCity V4.5, exactamente iguales a los AirPods Pro Lo que pasa que por pedirlo en AliExpress como siempre pasa o como pasa la mayoría de las veces No nos incluyen los logos de Apple porque en AliExpress están metiendo muchísima caña Apple está pidiendo directamente que se cierren las páginas que hacen copias No solo copiándose en el modelo que bueno al final casi todos los auriculares hoy en día TWS lo hacen sino también poniéndole los propios logos y tal Y aquí lo veis la verdad es que oye el acabado me gusta bastante La bisagra no se mueve nada, tierra perfecta a la altura de los V4.5 Y os lo digo porque los estoy probando un montón Son unos auriculares súper interesantes pero como os digo son un poquito en escalón más Porque incorporan algunos detalles más premium como puede ser ese sensor de luz Que actúa cuando nos los quitamos para parar la canción y que aquí es un sensor de presión Y que en teoría bueno pues es un poquito más fiable pero todo esto tenemos que verlo como os digo Saco uno de los auriculares y bueno veis aquí como es una copia de nuevo perfecta a los AirPods Pro También le falta aquí los logos en este caso no los lleva pero por el mismo caso que os comentaba antes Con la cajita y todo todo es idéntico Se abre el pop up todo o sea como si fueran unos AirPods originales a pesar de no traer digamos el logo en esta versión Que por cierto me lo estáis preguntando un montón y si son perfectamente compatibles con iOS 14 No vamos a tener ningún tipo de problema en cuanto al soporte le quito la comillita Para que veáis que son exactamente igual una copia 1-1 en tamaño y en todo La verdad es que los cierres bastante bien hechos y es que a mi el modelo que me vino en High City O mejor dicho la unidad que me vino de High City si que estaba un poquito aquí abierto Se notaba un poco la abertura nada más allá de eso o sea luego en el día a día perfectos Pero estos si que están perfectamente sellados y la verdad es que esto supongo que será una pegatina Casi seguro pero mirad la apariencia es brutal Bueno metemos este casquito por aquí y os digo que traen carga inalámbrica La batería está en torno a unas 4 horas, 3 horas y media, 4 horas Esto no lo ha mejorado en este modelo y vamos ya directamente a probar eso de la cancelación de ruido Y vamos a probar también el sonido que nos dan estos Air 12 Plus Bueno abro la tapita, pulso en el botón de atrás para que se ponga en modo vinculación Abro aquí también el Bluetooth y directamente por aquí nos debería empezar a aparecer AirPods Pro Como aparece por aquí le damos a vincular y directamente se debería vincular Tienen también codec SBC y AAC debería estar disponible por aquí Bueno si aquí nos aparece ese aviso que siempre nos sale cuando un auricular tiene AAC directamente Aunque nos dice bueno lo de que podría fallar y tal que eso siempre lo dicen No es porque sea este modelo y venga me los pongo y como en este caso aquí en estas primeras Bueno impresiones, primer análisis la verdad es que cada vez le llamo de una forma diferente No tengo un dispositivo Apple, no lo voy a conectar al portátil que es donde tengo macos Y puedo ver tanto el porcentaje de batería y puedo ver todo y seleccionar directamente y manualmente La cancelación de ruido y tal lo que voy a hacer es ponérmelo y dejar pulsado esto durante un par de segundos Para que pase entre un modo y otro Vale ahora si no me equivoco debería estar en modo transparencia Si está en modo transparencia porque me escucho perfectamente Y voy a dejarlo pulsado otra vez Vale y ahora mismo debería estar en cancelación de ruido creo Pero bueno es que tampoco hay mucho mucho ruido Voy a irme fuera en un momento y voy a probar con circulación Porque ahora mismo estoy aquí casi sin ruido, no hay ni tele de fondo puesta Ni están pasando muchísimos coches que muchas veces se escucha el tráfico de fondo Así que voy a probarlo y ahora os digo para no dejaros en plan hasta el análisis tras un mes de uso Sin comentaros si noto que funciona o no Ostras pues ojo al dato porque parece que funciona eh Parece que funciona, acabo de estar ahí un ratito De hecho han pasado dos motos He escuchado como empezaban las dos motos a circular Y justo después me los he puesto Y sin bloquearlo todo porque no lo ha bloqueado todo Ya sabemos más o menos como funciona la cancelación de ruido Funciona en diferentes frecuencias Funciona a diferentes niveles Y sin cancelarlo todo os tengo que decir que ha servido de cancelación Y ha cancelado relativamente bien De hecho una de las cosas que no me había percatado Si cuando había puesto en modo transparencia Pero no cuando estaba cancelando el ruido Es que tengo aquí el ordenador que sin escucharse mucho Si que se escucha el ventilador que está trabajando de fondo Y con estos auriculares en modo cancelación de ruido No oigo nada, no oigo el ventilador Y también funciona bastante bien Y eso sí que mejor que la cancelación de ruido Porque la cancelación de ruido quiero probarla bien Sobre todo para deciros Oye pues funciona bien Se asemeja, se acerca aunque sea a los V4.5 O no, que también puede pasar Pero la noto muchísimo más nítida Muchísimo más limpia Que por ejemplo la de los Air X Plus No tiene nada que ver Porque la de los Air X Plus Se lanzaba como un sonidito Como la nieve de la televisión Que te aparece cuando no había digamos Conexión de antena Bueno pues no sé si sabréis cuál es el sonido Pero más o menos De forma más tenue Es lo que se escuchaba Cuando poníamos la cancelación de ruido Aquí no Aquí es más o menos silencio Y sí que es verdad Que notas que está opacando Lo que hay de fondo de ruido Pero bueno No quiero precipitarme Esto hay que verlo a fondo Sabéis que aquí abajo Os dejaré Los comentarios En el comentario fijado Para que no tengáis que esperar Hasta la review Tras un mes de uso Que voy notando Y también en la comunidad Desavance en Telegram Podéis preguntarme directamente Pero primeras impresiones Muy buenas Y como os decía El modo transparencia Funciona de 10 Voy a abrir el sonido Vamos a probar un poquito Esto del Bueno no sé lo que es esto Bueno voy a poner esta misma Supongo que estaba en reproducción continua La última vez que la abrí Voy a ponerlo Vale lo pongo este Aquí me sobra O sea suena muchísimo Vale voy a poner esta Que me la conozco un poquito mejor Oye se escuchan muy bien No están muy muy ecualizados Muevo un poquito la cabeza Haciendo el ridículo Y el tonto como siempre Para que veáis Y veamos si efectivamente Se para Por lo del sensor de presión Que os comentaba Que ha dado muchísimos fallos En algunos otros modelos No en los Air 4 Plus Que ya os lo estuve comentando Parece que funciona bastante bien Me los quito Y se paran Ha tardado un poquito Pero a ver Hacemos de nuevo la prueba Debería empezar Me los quito Y se paran Si le doy dos toques A ver Dos toques Vale y se pasa Dos toques Tarda como un poquito No reacciona esto Vale Un dos Uno Dos Tarda dos segundos en pasar Desde Desde que le doy dos toques A que pasa Y tres toques O sea perdón Dos toques Que no se cuanto les he dado Un dos Vale pasa también a la siguiente Tengo que darle tres Para que vaya a la anterior Dos tres Vale sí Tres toques Anterior dos toques Siguiente Un dos tres Lo que pasa que tarda como dos segundos En hacerlo Pero bueno Mientras funcione Está bien Y bueno como os decía Me los quito Se para Me los pongo de nuevo Y continúa reproduciendo Esto hay que probarlo también a fondo Porque es algo que como os decía Ha dado errores Y por tanto Quiero tener mucho cuidado Cuando os digo Unas opiniones sobre unos auriculares Pero por ahora En cuanto al sonido Bastante correcto Y 30 euros Es que Ojo al dato Que como confirme Que la cancelación de ruido Funciona más o menos Bien Porque la transparencia Ya os digo que funciona bien Pero como funciona más o menos bien Y los sensores de presión No den Muchos fallos Ojo 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 con estos auriculares Porque pueden ser bastante interesantes Sobre todo Si no te quieres gastar 25 euros más En unos que tienen Sensor de luz Pero bueno Si estos Tienen más o menos La misma O nos Digamos Nos funcionan también bien No hay nada de malo en ello Al fin y al cabo No es el problema Del sensor de presión en sí Sino de cómo está integrado Y programado Y que no dé fallos Vale bueno Y para que tampoco Se quede en el aire Hasta el análisis Tras un mes de usos Voy a dejar una prueba De que tal se escuchan Los micrófonos En este caso No nos encontramos Con dual mic O sea Dual micrófono dual Ni tampoco Cancelación de ruido En llamadas Aquí en bruto Directamente vamos A escuchar Cómo se oye Grabando yo directamente Desde el móvil Para que vierais Cómo sería una llamada Usando estos auriculares De manos libres Bueno pues esta sería La prueba en exteriores De cómo se escuchan Estos Air 12 Plus Con tráfico relativamente normal En una avenida Donde siempre lo hago Coches pasando Justo al lado de mí Si ya se lo escucharéis Y como os digo La calidad a priori No va a ser la mejor Porque no trae Ni cancelación de ruido Ni doble micrófono Ni nada de eso Ahora mismo Estaba pasando un autobús Que es un juego Que estará captando Los micrófonos Pero bueno Más o menos Hacía otras seis En estas primeras impresiones En este primer análisis La idea de cómo se escuchan Los micros de estos auriculares Bueno unos auriculares Que pintan muy bien A mí me acaban De crear bastante hype Cuando he probado Lo del tema De la cancelación de ruido El modo transparencia Y sobre todo Que el sensor de presión Parece funcionar bien Así que nada Va a haber que ponerlo A prueba A tope A tope de verdad Porque si se confirma Buen precio Buen funcionamiento Buena cancelación Buena cancelación de ruido Y buen modo transparencia Puede y sé que Va a ser muy interesante Para muchos de vosotros Lo que os digo Comentadme Cualquier pregunta que tengáis Me la dejáis aquí abajo También me podéis encontrar En la comunidad de S-Avance Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo De S-Avance